El Ministerio de Economía, a partir de la reunión gestionada por el Intendente Andreotti la semana pasada con el Ministro, el señor Hernán Rulacunza, donde ratificó la decisión de la Gobernadora, María Eugenia Vidal, de que estos predios costeros, ribereños, sean administrados por la Municipalidad. Así que ahí el compromiso es de sacar la resolución, de negándole la solicitud que oportunamente presentara Marina del Norte por representar un interés privado y comercial y otorgárselo al municipio de San Fernando precisamente por representar el interés general de buscar más costanera pública para los vecinos y para las personas que vienen asiduamente a disfrutar de este hermoso y bello lugar. Es un procedimiento habitual que hace el Ministerio de Economía antes de otorgar el predio en concesión. Ellos vinieron a hacer un relevamiento ocular del predio, en un primer momento no los dejaron ingresar y solo dejaron entrar a los dos funcionarios provinciales, valga la redundancia, y a nosotros lamentablemente, una vez más, esta señal de hostilidad de la empresa hacia el municipio de San Fernando, no reconocer la autoridad legal y administrativa del municipio con quienes ellos han firmado el contrato de concesión hace más de 20 años. La idea de nuestra visita es hacer una recorrida por el predio, ver qué instalaciones hay para comparar con esto cuando no era nada y ver qué tipo de mejoras hicieron y demás, y ver qué superficie están ocupando, y eso simplemente eso, de nuestra parte nada más. En un principio se negaron a que entremos, y después de hacer una recorrida por las afueras, nos dejaron entrar a nosotros dos, porque éramos de la provincia de Buenos Aires, a la gente de la municipalidad, en principio no nos dejaron entrar. Lamentablemente el responsable de si llega a ocurrir algo acá es el Departamento Ejecutivo, ya que la concesión cayó, no hay instrumento legal que respalde la actividad comercial, y los bienes patrimoniales públicos que están acá son responsabilidad del Departamento Ejecutivo, así que nosotros no vamos a eludir esa responsabilidad y vamos a seguir actuando conforme lo marcan las disposiciones vigentes a nivel comunal, provincial y nacional.